La tumba de Andy Warhol se puede ver online 24 horas al día. Tal día como hoy, hace 85 años, nació Andy Warhol. Para conmemorar la efémire, el Museo Andy Warhol ha lanzado una retransmisión por streaming en vivo de la tumba de Warhol, que cualquier persona en todo el mundo puede seguir online 24 horas al día y 7 días a la semana. El artista, reconocido a nivel mundial como una leyenda de pop art, nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 6 de agosto de 1928. Aquí precisamente se encuentra su tumba, la cual es un lugar de peregrinación popular para los fans. Estos, en muchas ocasiones, dejan como homenaje a Warhol, en lugar de las típicas flores, regalos con referencia a sus obras como las latas de sopa Campbell o botellas de Coca-Cola. En www.guiasamarillaspress.es encontrarás más detalles de esta noticia.